Papá, yo creo que tú me haces la primera vez. Ay, Dios mío, mira, Sani, estás extrañando tu mamá. Porque esas cosas de empezar a pensar, cuando tú naciste, mira, mira, títer, cuando tú naciste, yo fui al hospital. Fue la única vez que tú has sido gordita. Eras gordita, no tenías pelo, todavía no había salido con eso. Y fue comitísimo, porque yo estaba así, ¿no es eso? No. Ah, entonces fue la primera vez en la escuela, eso es trauma. La primera vez en la escuela, ya no estaba franquita, ya tú le venías así. Y fue lindo, fue lindo. El primer día, tú eres la única niña que había visitado, el primer día, compió el golo. Fíjate, vas a por eso. ¿Por qué no? Entonces, los 15, los 15 que las mujeres siempre sabían que... ¡Que no, papá! La primera vez que no hiciste sexo. ¡Eh! ¡Eh!